Es para siempre, no haré marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Me lo hiciste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré olvidarte porque me fallaste Cristian Rodal, con los hijos de Galas Desde hace tiempo ya nadas igual Tú no me amas y me tratas mal Y aunque mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre, no haré marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré olvidarte porque me fallaste ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste?